El presidente Juan Orlando Hernández detalló una serie de reformas electorales que su gobierno busca impulsar con la activación del diálogo nacional, entre las que incluyen una sola reelección presidencial. Coincidimos en que es necesario una reforma profunda y ponerle límites a la reelección. La posición nuestra siempre ha sido una reelección nada más. Y siempre hemos usado el ejemplo como el de Estados Unidos. Entre otras reformas, el presidente propone la elección de diputados por distrito y la elección de diputados nacionales. Para que el interés local con el interés nacional estén representados en el Congreso. Hemos hablado de la ciudadanización de las mesas electorales. Hemos hablado también de la depuración del censo electoral y de una nueva tarjeta de identidad. En la mesa de diálogo, además de las propuestas del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, la oposición está pidiendo la repetición de elecciones. Piden una constituyente, el cambio de autoridades del Tribunal de Elecciones y la depuración del registro nacional de personas. De tal manera que esas y otras que puedan plantearse en la mesa, estamos abiertos. No solamente por el respeto que se merecen nuestros interlocutores, sino también porque al final tenemos que debatir y puede ser que en las mesas nos convenzamos unos a otros de determinada postura. El presidente de Honduras recordó que el 27 de enero pasado invitó a consensuar reformas sociales, políticas y económicas en una mesa de diálogo que aún no se ha concretado. Dijo que el sector oficialista está dispuesto a llegar a buscar salidas democráticas y pidió a las partes sentarse a dialogar por el bien del país.